¡Vamos, la Margarita! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, la Margarita! ¡Vamos, la Margarita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la Margarita! ¡Vamos, la Margarita! ¡Vamos, la Margarita! ¡Vamos, la Margarita! ¡Vamos! ¡Vamos, la Margarita! ¡Vamos, la Margarita! ¡Vamos, la Margarita! A veces a vaca Todas esas cosas de la composición Pero en las cuecas Ustedes se van a cuenta que es muy notable el estribillo Entonces ahí ustedes tienen que decir Aro, aro, aro Así es la tradición Entonces nosotros nos paramos Paramos la música Porque es una manera también para que descansen los bailarines ¿Y el patron? Claro, exactamente, ¿verdad? Entonces uno aprovecha Los músicos, todos todos, aprovechamos todo ahí, la volada, todo chupamos, entonces, y ahí viene el dichito, que vamos a decir, para que voy a seguir así tan atento. Entonces, así es la tradición de la farra juliana, que hacemos las cuecas ya antes del estribo, es cuando están más, más puestos para bailar, que es la parte ahí, que uno, no sé si era, el swing, el folclórico, ahí es donde ustedes paran, y entonces ahí, se retoman toda la segunda parte. Entonces, pero tienen que pasar el trabajo que no tienen ustedes. Vamos a ganar, cuando paremos... Vos lo venís, lo ofreces. Vos lo venís... Jullanamente. Podés tomar, podés tomar, podés tomar. De palomas entonces. La idea es como si fuera una canción festiva, que se te aplauden. ¡Vamos! ¡Chao, cha, cha! ¡Ahhh! ¡Chao, cha. 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 ¡Chao, cha! Ah bueno, vea. Bueno, que espontáneo, que espontáneo. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡A eso acusa por me lo vinerá! ¡Vámonos! 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 Y se dice un dichito. Uy, yo que está fuerte. Negrita que sos mezquina, no me prestaste la moto. Y el otro día me enteré que se la prestaste a otro. Y del otro... ¡A la moto! Y FP le dijo a Shell, ¡No estás dejándome! ¡No está haciendo un show! ¡Vámonos! 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 ¡Se escucha! Y el PF le dijo a Shell, ¡Si todavía le interesó, mañana será la cita, ¡voy! Yo no voy a hablar con eso. Fernando, vos por favor. Yo me sé uno nomás. Que dice más o menos así. Hay cune cunando, dijo una vieja llorando. ¿Para qué me hicieron probar si nos van a seguir dando? De salón. No, porque hay cuyanos muy bravos, loco. Hacen karate canchaquí, lo dijo. Una vieja se comió diez bolsas de cemento. Su pedra ladrillo cagaba en el departamento ese. Hay una identidad cultural, no sé si lo notas, loco. ¿Somos alternativos o no somos alternativos? Ay, 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 ay. No, como este dolor a pata, dijo el pato. Y el zorro dijo. Se va la segunda. Se va la segunda, papá. ¿Qué es eso que llaman agua? Es colorida y sin gusto, es eso que llaman agua, es colorida y sin gusto, dicen que es para las guaguas y las mujeres con susto, dicen que es para las guaguas y las mujeres con susto. La amistad es vino nuevo, ser amigo es vino viejo, para sentirles el gusto y hay que aguardar algún tiempo. La amistad es vino nuevo, ser amigo es vino viejo, para sentirles el gusto y hay que aguardar algún tiempo. Y cada uno de las franeras completas, de las turinas me lo haré en pelo, a esta musa pueblera me hará. Dentro de los villaneros, la canción de los populares, de los luchanos viñadares.